Pedro Antonio Bajatierra Rojas nació en Toledo en 1964. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1987. En los años 90 del siglo pasado, ejerció como juez sustituto en los juzgados de primera instancia en instrucción de Torrijos, Toledo, y como fiscal sustituto en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo. En el año 2003 ganó la oposición al Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde trabaja en la actualidad. Vive en Toledo, en el casco histórico de la ciudad, está casado y tiene dos hijas que, para él, son la única verdad incontestable de su vida. Toledo ha sido y es y será una fuente eterna de inspiración para su poesía. Su nuevo libro, publicado en colaboración con Europa Ediciones, se titula Las distancias imposibles. Y hoy tenemos el gusto de entrevistarlo personalmente. Hola Pedro, un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Buenos días. Cuéntanos un poco de qué va tu libro, Las distancias imposibles, por favor. ¿De qué va? Mi libro va de la desilusión, creo, de mis antiguas fantasmas que tengo que publicar a través de la literatura, en este caso a través de la poesía. Para mí, la poesía ha sido una narcesa del alma, un medicamento que me ha curado de mis viejos fantasmas y de mis viejas incompetencias. Y el libro va, básicamente, de mi experiencia personal a lo largo de muchos años y de mis obsesiones intelectuales y personales también. Pero eso se lo dejo a los lectores que lo mean, que lo lean y que lo valoren. Porque cuando un libro, cuando una obra de arte se publica, deja de pertenecerse. Y pertenecerá a la persona que lo lee, que lo ve, que lo contempla, que lo disfruta. Completamente de acuerdo contigo. Ahora que tienes la oportunidad, ¿qué te gustaría decirles a tus lectores? A mis lectores, que no pierdan nunca el espíritu crítico. Que este libro, a lo mejor a algunos les parece excesivamente duro. No es una poesía de florecitas, pajaritos, romántica. Es una poesía, ya te digo, de cierto desencanto ante la vida. Sobre todo eso, que no se dejen embaucar por las mentiras del sistema y que sean críticos, críticos con lo que leen, con mi obra, por supuesto, con la de cualquiera. Que no dejen nunca de tener esa capacidad de seguir aprendiendo sobre la base de sí mismos y de seres críticos con el mundo que les rodea, que no es, como estamos viendo, desgraciadamente el más ironeo para vivir. Y hay un momento en particular que te empujó a escribir este libro. ¿Cuándo nació la inspiración? La inspiración nace hace ya bastante tiempo. Pero yo he sido un lector muy temprano de grandes obras literarias de la historia universal de la literatura. Pero mi vocación surgió probablemente hace 20 años, cuando se dieron en mi caso, en mi vida, las circunstancias de soledad, de silencio, de memoria que yo necesitaba para tener esa necesidad de expresar por escrito mis sentimientos, mis frustraciones, que yo creo que están ahí también en el libro. Por cierto, hablando de sentimientos, la soledad, que es central en este poemario, ¿qué significa para ti? Pues la soledad para mí es un elemento productor, fundamental, de mi obra política. La soledad y el silencio. Creo que, en mi caso, al menos, esa soledad buscada, esa soledad que necesito de encontrarme conmigo mismo, de conocerme bien, yo tardé mucho tiempo en conocerme bien, en quererme, en apreciarme. Pero finalmente lo he conseguido, y lo he conseguido a través de esos dos elementos de los que te hablo, que son la soledad y el silencio. Así que la soledad para mí ha sido muy constructora, muy productora, muy positiva. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista, por el tiempo y, sobre todo, queremos desearte muchísimo éxito con tu libro. Pues nada, gracias a vosotros y a ti en especial por tu dedicación y por tu inteligencia y por esas preguntas que me has hecho. Gracias, Pedro. El libro que el lector tiene entre las manos, Las distancias imposibles, es un compendio de poemas en los que el autor pone sobre la mesa las cartas del juego de la existencia, que nos permiten descubrir cuán cerca estamos unos de otros en esta sociedad marcada por veloces tecnologías que permiten una comunicación inmediata entre los hombres, pero que tan lejos en realidad nos sitúan de la auténtica relación entre personas adultas y civilizadas. Porque no hay mayor lejanía que la falsa sensación de proximidad, de la compañía fingida, de la soledad que nos fustiga mientras caminamos por el mundo y a la que maquillamos con los afeites de la mentira para no revelar los solitarios que andamos por el sendero de nuestras vidas. Las distancias imposibles de Pedro Bajatierra se encuentra ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.